Información que nos llegaba desde nuestros oyentes, está en línea con nosotros el comisario de la departamental Colón, Manuel Popea, para confirmar el fallecimiento de un hombre de 80 años. ¿Es verdad cómo le va comisario? Buenas tardes. Comisario, lo tengo en línea. A ver, ahí está. ¿Cómo le va comisario? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, información que nos llegaba de nuestros oyentes hace un ratito, algunas consultas, algunas dudas sobre movimiento policial allí en la zona de Juan Bautista Alberti. ¿Puede ser Inemesio González? ¿Podemos confirmar esta situación? Sí, así es. Esto es un llamado que nos surge a nosotros cerca de las 17 horas, puntualmente en Calle Alberti al 350. Ahí personal policial se constituye y constata el deceso de una persona de sexo masculino de unos 80 años de edad. Según la información que nosotros hemos podido recabar en el lugar, esta persona sería oriunda de Caña de Río Pinto. Él lo hacía en algunas ocasiones aquí a Jesús María a visitar a algún amigo que tenía ahí en la zona, puntualmente ahí en la calle Bautista Alberti. Hemos entrevistado a esta persona, a la cual nos refiere que dice que el hombre este llega a su domicilio, le manifiesta que se sienta mal, le saca una silla para que tenga ventilación de aire y después se descompone y nosotros solicitamos presencia del servicio de emergencia y es ahí que constata que esta persona habría perdido la vida. como es una muerte que a Primo Fácil se calatura como de etiología dudosa, hemos dejado presencia policial en el lugar, una consigna y estamos esperando el arribo de policía judicial para que levante el cuerpo. Con respecto a la identidad de esta persona, no la podemos proporcionar, es decir, que todavía estamos tratando de localizar algún tipo de familiar en la localidad de Río Pinto. Bien, el servicio de emergencia no dio detalle sobre la causa de la muerte, simplemente está caratulada como de etiología dudosa. Sí, es así, no tenemos las causas fehacientes de la muerte, el amigo que hemos entrevistado no sabe si padecía de algún tipo de enfermedad para tener algún indicio, obviamente el servicio de emergencia llegó y contato que esta persona no tenía signos vitales y aparte de ahí nosotros hemos dado participación a la fiscalía para que trabaje personal y gabinete específico de policía, judicia. Bien, ¿alrededor de qué hora ocurrió este hecho, comisario? Minutos antes de las 17 horas. Bien, en la vía pública, ¿no? En la vía pública, así es, lamentablemente todavía el cuerpo está ahí en la vía pública, le pido precaución a la gente que transite por el lugar, ya que el personal policial está trabajando y, bueno, no hay mucho para observar porque hay personas fallecidas que están en la vía pública, ¿no? Claro. Le agradecemos el contacto, comisario, muchas gracias. Hasta luego, que tengan buenas tardes. Hasta luego, ahí está. El comisario Manuel Popea de la departamental Colón de Jesús María, confirmando este hecho, este deceso de esta persona de 80 años, sobre una decanía de Río Pinto. En minutos, seguramente vamos a tener toda esta información a través de nuestra página en Internet, como siempre, y nuestras redes sociales.